Por esta vez te hablaré con seriedad Sin importar lo dulce que pueda ser Y demostrar que no te paro de pensar Voy preparado a lo que pueda suceder Mi corazón queda plasmado a tu talento Un respirar que unifica mi cantar Debo camino que hoy podré tomar Si estoy con ya, ya nada faltará Pues es único el destino Teniendo en claro cuál es la misión Recogiendo los frutos del camino Cantando reggae music que me llena el corazón El robador, robador Yes, física, energía que sale del corazón Reggae music de la tierra Cantando vibraciones que llegan del universo Por esta vez quiero cantar mi sentimiento Y poner en oración todo el talento Pasarán los días y se debe estar atento Para que haya amor y natural entendimiento Amar con libertad Para que sea un buen fundamento Sentir, cantar con libertad Para expresar y sobrevivir Reggae topa, roba topa Yes, mística energía que sale del corazón Reggae music de la tierra Cantando vibraciones que llegan del universo Roba topa, roba topa Yes, mística energía que sale del corazón Reggae music de la tierra Cantando vibraciones que llegan del universo Y llenan mi corazón Y llenan mi corazón de luz Por esta vez Te hablaré con seriedad Sin importar lo dulce que pueda hacer Y demostrar que no te paro de pensar Voy preparado a lo que puedas decir Mi corazón queda plasmado a tu talento Un respirar que unifica a mi cantar Nuevo camino que hoy podré tomar Si estoy con Yaya nada faltará Mis es único el destino Teniendo en claro cuál es la misión Recogiendo los frutos del camino Cantando reggae music que me llena el corazón Cantación corazón Es mística energía que sale del corazón Reggae music de la tierra Cantando vibraciones que llegan del universo Reggae topa, roba topa Mística energía que sale del corazón Reggae music de la tierra Cantando vibraciones que llegan del universo Reggae music de la tierra Oh, oh, oh Música, energía que sale del corazón Música, energía que sale del corazón Música, energía que sale del corazón